Parar tu entrenamiento en diciembre? No, no, no. Recuerda que si paras el entrenamiento durante el mes de diciembre, para enero habrá consecuencias. Número uno, te vas a encontrar con más desmotivación, va a haber pereza, te vas a sentir frustrado, que va a ocasionar la número dos, que te vas a sentir que no hiciste nada durante el año anterior y que tus resultados poco se ven. Así que durante el mes de diciembre vas a bajar la frecuencia de entrenamiento, claro, porque se presentan festividades, reuniones familiares y obviamente tu día de alimentación se va a encontrar en un desbalance, pero que las rutinas sigan precisas. Así que de cinco a cuatro días que entrenabas, vas a dos o tres. Además, también te puedes encontrar con nuestra plataforma digital Smart Fit Go, donde te puedes conectar donde te encuentres. Y así no vas a perder tus procesos, vas a mantenerte enfocado y en enero, cuando estés retomando, como lo haces normalmente con tus cuatro o cinco días, te vas a encontrar mucho más fuerte. Así que, entrénate para la vida.